Bueno, amigos, saludantes de Canal Noti y Retalteco y demás páginas enlazadas. Quiero comentarles que nos encontramos con la directora departamental de educación interina, Lisbeth Calvillo. López. López, quien pues se ha reunido aquí en un hotel con los supervisores educativos y ver qué pues medidas se puedan tomar en esta reunión. Pues, licenciado, buenos días, un gusto poderles saludar. Creo que ya tiene conocimiento que se ha tomado la dirección departamental de educación el día de hoy. Se toma exposición el viernes, la nombran, y hoy se toma la dirección departamental de educación. Así es, es un gusto poderles saludar y poder hacer aclaración con respecto a esta situación. La señora ministra me nombró de manera interina para poder atender el despacho de la dirección departamental, cosa que yo siempre he sido leal a cada uno de los jefes que tengo, entonces me hacen esta asignación, asumo como corresponde. Me es bastante sorprendente el poder ver esta situación, pero todos tenemos conocimiento de los procesos ya realizados. Supongo que debido a un proceso administrativo que está llevándose, yo no lo inicié, sino que viene con administración anterior con respecto a las faltas al servicio cometidas por el licenciado Ezequiel Salomón por faltar al trabajo 17 días. Asumo que debido a esta situación es que vienen ellos a poder protestar. Yo realizaré las acciones que corresponden como ameritan. Esto ha sido ya un proceso que ha venido de mes pasado o meses anteriores, no sé la verdad, pero no conozco todavía si la seccional del ESTAIC, aunque ya está reconocida, quiénes son los que están indicando que están tomando las instalaciones de la dirección departamental. Entonces, si ellos son los que están ahí tomando las instalaciones de un edificio privado que corresponde a la dirección departamental de educación como entidad pública, ellos están haciendo o están realizando un acto que no corresponde, la verdad. Desconozco el porqué, pero si aducen de que no tengo la capacidad, no puedo decir yo en dos días, Dios, no tengo la capacidad, sino he podido trabajar. Tampoco ellos pueden decirlo, tengo 25 años de trabajar en la dirección departamental, en los puestos que he desarrollado, estuve durante 12 años en lo que correspondió la UDA, que anteriormente era la sección administrativa. Entonces, no sé a qué se deba de que ellos puedan decir de que la capacidad falta en mí, pero me considero tener la capacidad y si corresponde realizar procesos o los procedimientos correspondientes administrativos, también los ejecutaré, porque si algo tengo es de que soy cumplidora de la ley y como tal, le repito, la señora ministra fue la que me nombró acá y por cumplidora es de que yo estoy asumiendo, no le estoy diciendo no puedo, porque si no lo hubiera hecho desde el día viernes cuando fui nombrada en este cargo de manera interina. Licenciada, el malestar entonces viene de ahí, algunos procesos que usted pueda tomar en estas faltas que se cometieron al no asistir a trabajar de ciertos personajes, usted lo ha dicho, puede ser que de ahí viene la inconformidad y a la hora que venga esta papelería en sus manos, usted pueda no sé, tal vez. Tengo que ejecutar definitivamente. Tiene que ejecutar. El procedimiento está allá, la persona que le comento ya hizo sus pruebas de descargo, lo que me corresponde es el análisis de que no lo determino yo, sino que solamente trasladamos a la dirección de recursos humanos en Guatemala y de ya dictaminan para saber qué es lo que corresponde. Así es de que no soy yo, no soy yo la que determina si sí, si no sigue, si se quita o se pone a fulano y tal. Yo solamente soy la persona que administra en este momento la institución, pero nosotros sabemos que todo lo determina Guatemala para poder realizar todo tipo de sanción, si es que eso amerita. Pero no considera usted que 17 días de no presentarse a trabajar amerita sanción. Bueno, entonces de ahí viene el problema, lo cual cuando dicen que usted no es apta para tomar el puesto, pues ese es el problema que se encierra dentro de la dirección departamental de educación, entonces. Así es, me imagino que eso debe ser. Problemas personales con ninguno tengo. Les repito, tengo 25 años de trabajar en la dirección departamental, realizo mi trabajo de la mejor manera, yo sé ser el único que me guía, yo no estuve ahí porque políticamente yo entré, porque tuve cuello con alguien, yo entré porque Dios lo permitió, y por capacidad fui ascendiendo. Bueno, y aparte de eso, yo se los decía a uno de los licenciados que tiene tomada la dirección departamental de educación, era que pues solo está interinamente nada más que no va a estar todo el tiempo ahí, yo creo que ni en papelería para la perda, ¿me está? No, a mí me gusta mi trabajo en DGX, yo soy la coordinadora de DGX, realizo mi trabajo de la mejor forma, hemos tenido mucha cobertura ahí, en lo que corresponde a las capacitaciones ocupacionales que nos competen, entonces no sé cuál es la molestia, si la ministra dice que yo voy a estar un día, dos días, tres días, una semana, un mes, eso lo determinará, al momento que el proceso de selección se dé, cuando venga el que viene nombrado al puesto directamente para cobrar el salario que corresponde al director departamental, yo hago entrega inmediato, cuando a mí me den la orden hasta aquí llegó, yo inmediato entrego, no es un puesto en el que yo he soñado para poder agenciarme de todo lo que se pueda, porque no es así. Licenciada, ahorita que está cerrada la dirección departamental, comentaban que hay procesos también para agilizar pagos de los cero, cero veintiuno, cero veintiuno. Así es, hoy precisamente había dado la instrucción a todo el departamento administrativo financiero que pudiera involucrarse, son ciento dieciocho expedientes que debían entregarse mañana en Guatemala para poderle pagar a los nuevos contratados, sin embargo es un proceso que no se pudo realizar debido a la acción que están ellos tomando con no dejar entrar a ninguno de los compañeros que debían realizar este trabajo. Entonces no es perjuicio hacia mí, es un perjuicio hacia las personas que necesitan de poder devengar su salario ya iniciando en un contrato que fueron ellos asignados. Bueno, también se habla de que usted posiblemente podría hacer, porque vamos a decirlo claro, títeres de algunas personas, dicen por ahí, de algunas personas para que sea manipulado usted. No, yo siempre he trabajado conforme lo ley dice, y yo no soy títeres de nadie, incluso de las autoridades son las que me están nombrando, la señora ministra de educación. Y directamente de la ministra, dice. Así es, a mí nadie me nombró de acá para poder yo aparentar y que es otra persona quien vaya a realizar tras bambalinas la ejecución administrativa, no es así. Yo no soy títeres de nadie, ni tampoco soy el almerreír de nadie. Si yo tengo que actuar, yo lo hago. Administración es mi profesión. Yo soy licenciada en administración de empresas, que ande en el departamento técnico pedagógico por ahora, es por la persona que realizó en el momento de la reestructura, así lo decidió, pues tampoco me molesté, tampoco protesté, que por qué haciendo administrativa me mandan a otro departamento, simple y sencillamente acaté la instrucción. Bueno, licenciada, ¿qué se va a hacer ahora? Que está tomada la dirección departamental, lo llaman y se tomada, ¿se va a pedir que se desaloje o qué es lo que va a pasar? Así es, corresponderá ser la solicitud del desalojo porque no pueden dos, tres personas, dejar de que nosotros no trabajemos, somos noventa personas más o menos las que necesitamos trabajar para sacar los procesos y debemos nosotros el poder llegar, así de que se está haciendo toda la gestión correspondiente para poder hacer el desalojo en estos, en este día. ¿Qué sindicato es el que la tiene trabajando? Esta ICER, es el sindicato de los trabajadores administrativos. Pero decía usted que... Pero no tengo yo conocimiento de que ellos estén reconocidos porque me imagino que tal vez eso se enteraron porque yo pedí el día viernes a la licenciada Elizabeth que me apoyara porque si es el secretario, el licenciado Julio Villagrán, que me dé el informe de que la constancia, un carnet, tiene que tener la identificación de que él es el secretario, si es el licenciado Elizondo, pues... ¿O sea que este sindicato todavía no está legalizado? No, es una... Supuestamente tendría que estar a partir de este año, legalizado, pero no tengo yo ningún respaldo de que es... Ellos son parte del sindicato. Gracias, licenciada. Bueno, hemos escuchado a la licenciada Elizabeth Calvillo, que nos daba detalles, ella es la directora departamental interina en este momento, se tienen, recordemos que tienen tomada la dirección departamental de educación, y pues ese ha sido el malestar, y nosotros tratando la manera de escuchar la otra parte, escuchábamos también a los señores que tienen tomada la dirección departamental, y ahorita escuchamos también a la licenciada Elizabeth Calvillo. Gracias.